Música En Montellano me canta machaca de esta manera cuando nunca llora el anillo Música 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 Pero te ilusiono, te paro con mi sueño, quiero hacer el coñado de mi corazón, pero me emociono, el sabor me mata, hermosa mochita, licita morirá, para ti son licita morirá, yo tengo mi alma. Música Música Para ti son licita morirá, yo tengo mi alma. Música 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 ¡Que venga Silvia!